La primera vez en Patagones, así que hay mucha ansiedad, el eje es el cuidado del medio ambiente, es una temática que nos atraviesa y la modalidad de adultos tiene mucho para decir. Estoy muy contentos, bueno, contento con la gestión municipal de Ricardo Marino y los miembros del Consejo Deliberante que nos prestan su casa para poder realizar este evento. Para nosotros, para la modalidad es muy importante porque toma la palabra los estudiantes que estuvieron preparando en este eje que es de ambiente. Esta es la instancia distrital, digamos, del Parlamento de Mercosur de adultos y luego va a haber representantes que van a acompañar en la ciudad de La Plata, en el encuentro provincial. Así que bueno, esta es una instancia que más allá de luego de quienes sean seleccionados como representantes, es un ámbito de participación y bueno, y sobre el trabajo obviamente de este eje que es ambiente. ¿Tenemos fecha para la de La Plata? Sí, la fecha estimada es en octubre. Bueno, siempre depende de la agenda porque normalmente se realiza en la Cámara de Diputados de la provincia. Algo interesante para tener en cuenta es que el eje ambiente se agrega luego de la Ley Integral de Educación Ambiental. Esto quiere decir que fue a partir del año 2021. Bueno, y hoy es un día también muy particular porque es el Día del Árbol, así que bueno, va a ser un buen momento para poder reflexionar sobre el cuidado del ambiente y bueno, la provincia de Buenos Aires a través de todos los lineamientos educativos genera que haya un cuidado de ambiente y que esté en las planificaciones y los trabajos de los docentes y los estudiantes. Celebramos este encuentro, como ya dijimos, la primera vez con la modalidad de adultos y esperamos en la última semana de septiembre la del nivel secundario.